Es muy parecida, 19-20 años. Además de edad, en estatura. Las piernas de Tandy se ven mucho más largas. María Sánchez de los Estados Unidos. La tierra del Tandy, la tierra. La tierra del Tandy. La tierra de Tandy. La tierra del Tandy. Se acarpe el Tandy. Bien, 30 iguales. Un juego para cada lado. Bueno, hemos visto drop shots para casi el día de hoy. Tenistas, cuando se inició a jugar el tenis, puedes imaginarte la diferencia en el outfit. Un juego para cada lado. Un juego para cada lado. Un juego para cada lado. Un juego para cada lado.